Hola y bienvenidos a Clases de Rise of Kingdom. Vamos a ver lo que toca hoy. A ver... No... Bueno. Bueno, hoy toca Guía de Heroic Anthem. No te lo pierdas. Ahora comenzamos. Siéntate y coger algo para escribir. Bueno, chavales. Como dijo el maestro, esto es una guía de mi opinión. Cuál es el método más eficaz para subir tus cristales y para subir la tecnología lo antes posible a lo que te sirva. Primero lo que tienes que hacer es subir las minas de cristales lo antes posible al nivel 25. Para que los cristales que se produzcan aquí... Aquí veis, por ejemplo, yo los 399.000 los termino en 17 horas. Al principio son creo que un día y algo. Por ahí va. Y esto lo puedes subir... Aquí veis, por ejemplo, el porcentuaje con los baluartes, ¿no? Y eso es lo importante. Subir lo antes posible a 25.000.000.000.000 los baluartes todos los dos días para que suba el porcentuaje. Para que sea más rápido las minas de cristales. Y luego usando los cristales aquí en la tecnología. y aquí os tenéis que enfocar en cosas como Operación Hábil 1 que reduce la cantidad de cristales que necesitas para hacer tus investigaciones o sea, terminando esto antes aquí veis, yo lo terminé ya con 5% menos que gasto para la tecnología para investigar luego, haciendo ya esas cosas sería enfocar en cosas que reducen para gastar menos cristales lo que también no está mal es los bárbaros que los bárbaros también dan cristales para que te hagan menos daño igual os podéis juntar con alguno de vuestra alianza para hacer bárbaros que aquí en Heroic Anthem son muy fuertes o sea, que las pasáis muy mal al principio para matar los bárbaros y hacer cristales igual los cristales son poco los que te dan pero bueno, por lo menos te dan algo aquí también hay algo que aumenta los cristales para las misiones de comandantes serían los baluartes luego aquí aumenta el favor también son para baluartes serían lo que están aquí dentro el favor es el corazoncito serían los puntos que te dan para subir de nivel en eso también los tienes que enfocar lo que hago yo es siempre terminar todos al 6 para que me den la habilidad y luego poco a poco voy subiendo los otros lo que más puntos dan son los subir poder como este aquí lo ves tengo que aumentar el poder y me dan 600 favores aquí ves por ejemplo de una acción solo son 100 ganar puntos en destruir bárbaros son 200 así que si tenéis bastantes aceleradores lo podéis hacer como lo hago yo hasta nivel 6 a partir de nivel 6 ya no lo hago es hasta que tengo la habilidad o hasta que no la tenga subo muchos puntos haciendo tropas luego ya una vez teniendo la habilidad lo voy subiendo matando bárbaros haciendo fuertes y esas cosas luego vamos otra vez la tecnología una vez ya terminado estas cosas de operación por ejemplo de avil 1 enfocaros en vuestras unidades si sois infantería subir antes todo lo que sea de infantería a lo máximo posible para que vuestras marchas tengan poder luego haciendo ya una vez te dice el juego lo que tienes que subir para subir eso yo como veis ya voy bastante bien casi terminé todo lo que no voy a hacer es por ejemplo subir este para aumentar o para ir con 6 marchas porque lo veo mal porque el juego no está hecho para eso porque ya con 5 marchas te revienta el hospital y ahora fijaros con 6 marchas o hasta con 7 marchas yo no voy a subir ninguna de estas porque igual vale un montón son 4,8 millones de cristales en el último de 7 y aquí son 2,4 millones así que una barbaridad de cristales y luego tampoco que este juego hecho porque el hospital ya con 5 marchas te revienta así que con 6 o 7 marchas aún más y si no tienes los comandantes o el equipo para ir con 6 o 7 marchas pues no vale la pena la verdad vamos aquí a esto luego una vez enfocado en vuestra especialidad sería por ejemplo yo subí todo de caballería primero bueno aquí tienes que subir todo a 5 porque si no te deja seguir pero una vez poniendo todo a 5 vais poniendo todo a 6 o 7 lo que era yo de caballería y luego ya te dice el juego lo que tienes que subir también muy importante son los bárbaros que los bárbaros te hagan menos daño o tú le hagas más daño a ellos y eso lo que hay y luego ya llegando aquí atrás lo que voy a hacer también es reducir el coste del hospital para que te quiten menos para que usen menos recursos si llegáis una vez al 10 serían un 25% de menos recursos aquí hay otro veis aquí otro de sanación que disminuye el coste de recursos y ahí lo que tenéis que enfocar primero subir la mina lo antes posible al 25% luego reducir el coste de cristales lo antes posible para gastar menos cristales en subir la tecnología luego los bárbaros para que podáis hacer bárbaros en el reino perdido y luego enfocar en vuestro especial si soy de caballería si soy de infantería lo que sea subir primero esas cosas y así vais a tener un buen KBK HA que ya para los free to play es bastante difícil y eso es todo chavales bueno clase como ya muy bien explicó el CIR primero subir la mina antes posible al nivel 25% segundo reducir los cristales que se tienen que usar para la tecnología tercero subir los bárbaros pero ahí también depende cuando hable el paso también podéis enfocaros en vuestra marcha sería de infantería caballería lo que sea hay de bárbaros y enfocar ya tenéis que ver vosotros si abren el paso antes si tenéis tiempo aún eso ya es cosa que eso yo yo me enfoqué en bárbaros por los cristales porque los bárbaros están cristales y eso pero ya vosotros podéis hacer lo que queráis es mi opinión si os ha gustado este videocito ya me quito las gafas que me estoy poniendo tonto si os ha gustado el videocito darle un like seguirme preguntas ya sabéis en los comentarios le dais ahí a escribir y esta noche en el KBK 1381 vamos a tener una guerra muy muy guapa así que no los perdáis voy a hacer directo en Twitch seguidme en Twitch y ya sabéis pasadlo bien chavales nos vemos otro día chao chao chau 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 ¡Gracias!